Nuestra vida entera está publicada en redes sociales, publicamos fotos, videos, platicamos con nuestros amigos, damos a conocer los momentos más importantes de nuestra vida, incluso llega a pasar que hablamos con desconocidos. Pero ¿qué pasaría que de la noche a la mañana ya no tuvieras esas cuentas? Esto mismo le pasó a la actriz y cantante Ninel Conde, lamentablemente ella se despertó y vio que no podía accesar a sus redes sociales, lo cual se le hizo bastante extraño, rapidísimo le habló a su oficina para ver qué era lo que estaba sucediendo, dándose cuenta que su vida personal y su carrera, al menos en estas cuentas, estaban totalmente vacías. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder, yo abrí mi cuenta de Facebook en 2007, la de Instagram en 2012, ha sido demasiado el contenido que he publicado, para que alguien por alguna razón extraña, decida quitarmela y borrar todo. Esto fue lo que le pasó a Ninel Conde, muchas personas se daban tremendo taco de ojo, al ver las fotografías de la cantante, mucho se disfrutaba de saber su vida personal, cuando de repente todo esto quedó eliminado. La oficina de representación de Ninel Conde le informó a medios de comunicación, que este fin de semana a la actriz le quitaron todas sus cuentas, a través de internet circulaba el siguiente anuncio, el cual dice, las cuentas de Ninel Conde han sido hackeadas en Facebook y en Instagram, atención a todos por si ven una publicación extraña, y es que para este momento si tú buscas en Instagram el arroba de Ninel Conde, ya ni siquiera existe la cuenta, la borraron. Por supuesto que todavía hay muchas cuentas dedicadas a Ninel Conde, o que se hacen pasar por la cantante, pero lo que distinguía la cuenta oficial de Ninel Conde, era que estaba verificada por la palomita azul. La cuenta de Facebook todavía continúa activa, pero se está esperando que en las próximas horas, o la recuperen o la eliminen. Aunque también existe la posibilidad de que esas personas pudiesen publicar algo, y obviamente no viene de parte de Ninel Conde. Por ahora no se sabe cómo, por qué, ni quiénes son estos piratas cibernéticos, que han llevado a cabo este hackeo, pero al parecer esta artista ya se puso manos a la obra para poder recuperar sus cuentas. A lo largo de los años esto le ha sucedido a una infinidad de famosos. En su momento Anaí se sumó a esta lista. La cantante dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, que ella no tenía acceso a su cuenta de Instagram. Con sus propias palabras la cantante había mencionado, No puedo entrar a mi Instagram, si les mandan algo malo, perdón. Después de esto se supo que publicaron imágenes inapropiadas en su cuenta. Lo bueno es que la cantante ya había dado aviso, haciendo énfasis en que no era ella, donde se anunciaba la pérdida de Kiko. La publicación de imágenes privadas no es lo único que les preocupa a los famosos, a los que se les han quitado sus cuentas. Muchos de ellos han denunciado que las personas, al momento de quitarle sus cuentas oficiales, se hacen pasar por ellos, por lo que le piden a sus seguidores, tanto dinero como material explícito. Ojalá que Ninel Conde pronto pueda recuperar sus cuentas, ya que otra cosa que también es súper importante, y que a las figuras públicas les importa bastante, son el número de seguidores que pueden tener en una sola cuenta. Son millones y millones de personas que los han seguido a lo largo de años, por lo que recuperarlos tampoco será muy fácil. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye.